Allá decían que nunca lo iba a lograr, que el juego es muy grande y yo muy pequeño, que todo es muy complicado, las reglas, las formaciones, las jugadas. Allá decían que nunca le iba a hacer, pero todo se ve muy distinto desde aquí. 1981, 25 de febrero, nació Rolando Cantor, hombre contemple de acero, la mentalidad de un campeón, y a la treva desde pequeño. Los límites no las conocen, darse por vencido no es opción, si lo toman se levanta, el césped nunca le gustó, cantó un ogro, pisar la luna, lo dijo su entrenador. Pasaron 11 años pa' que llegara a la cima, en este cuarto día que casi perdía la vida, en un accidente. Afortunadamente todavía no le tocaba, yo le llamo a su novia para que le ayudara, ahora ya su esposa, si no ya esta historia, no se las contaba. Sábado, ocho de la mañana, A un guieta le aceleraba, cuando agarró carretera, que un trailer lo revolcaba, pareció troncada la prueba, pero canto se levantaba. Que lo voy de estar en el aire, pero iba a caer en sus manos, llegaría a la NFL, cantó el orgullo mexicano, que sube en Reynosa y en Texas, pero él es regía montano. El 609 que portaba el en su jersey, se quedara grabado en la mente de mucha gente, de los cardenales. Hoy se encuentra disfrutando de sus días, de sus padres, de su esposa y sus tres hijas, el mayor trofeo que tiene en la vida es su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!